Música ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? ¿Está bien? ¿Tranquilos? Sí Encéndale un poquito de trabajo que hace Precip Customs ¿Hombre? ¿Por qué esta madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está en el año pasado? Ya está En el año pasado para que se venga la rasta de Precip Customs ¿Qué es lo que hace de la Precip Customs? Pues hacemos un poquito de todo Como más bien casi todo Un poquito de todo Un poquito de todo En el año pasado para que se pierda Exactamente Están dispuestos a ver la melodía ¿Verdad? Pero nosotros vamos a ver un pequeño video Y vamos a ver un Blue Sketchup A ver cómo lo vamos a ver Un secreto Todo se llama Malon es un color muy bonito, le da bastante la trompa tenemos los m-sittups ahi adentro ya estaban los m-s, es casi todo lo que era dynamax y ahora también te lo voy a traer wey, primero va con Inés le metimos también unas 8-inch, 10 8-inch, aquí atrás si, de los días que le vi a esta, fue cuando fuimos para OTM que la tenían ahí, ambos se oía con madre wey, es entonces que no lo oigo wey ya no más falta hacerle un cajón y estamos esperando que nos traigan el mismo material para poderle machar aquí, porque ahí lo vamos a hacer que más pueden pedir y pues lo que hicimos, todo ese, el border este, porque le quitamos el top y si sí sí el Status queda lo malo que es perfecto Ciao mis USA, su compa Lio Retrggs, aqui estamos Lo encontramos ahora con Impressive Customs Aquí en FAR McAllen, Nolana, es lo mismo Este, no lo habíamos dicho Pero lo vamos a decir, le tenemos un giveaway Igual como el Truck Wars Que viene siendo Casi casi un Aries System completo Falta unas cuantas partecitas Que incluso ahorita está un poquito escaso Pero pues es gratis El año pasado, voy a poner la foto aquí, el camarada Compró un Dica, no sé si era de 5 bucks o de 10 bucks Y se ganó, bueno, arriba de mil dólares De sistema, so Le caen las booths, lo que compren Decal, keychain Camisa, puede ser de 5 horas A 10 horas, lo que sea, le vamos a dar un boletito Guárdelo, no tiene que estar presente Yo lo voy a hablar a ustedes como quieran, me lo ponen En el boleto, y así lo hicimos el año pasado Y el ganador viene a las booths y se lleva todo So, nos van a explicar un tantito Que es lo que, vamos a llevar ¿Qué onda, Rosabella, Adrián? Impressive Lo que se va dando el giveaway Van a ser cuatro medios, 6.5 de booths El amplificador de voz de cuatro canales DS-18 Dos bajos de Orion's 2400W Los cuatro tweeters para las puertas El amplificador de bajo, todo un equipo completo Lo único que faltaría es el cajón, el Custom Box Pero aquí estamos para hacérselo Eso no es el problema Eso ya sabe mi raza Give away time Brought to you by the compas de Arjury Trucks Y los compas de Impressive Value Customs Cáiganle el shootout Es este sábado, octubre 2 Edinburgh Raceway Cáiganle, bato Cuidado 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 Cuidado